El stand del Gobierno de Castilla-La Mancha en el recinto ferial de Albacete abrirá sus puertas el próximo día 8 de septiembre por quinto año como un espacio público dedicado a la promoción turística, cultural, social y gastronómica y una referencia para los ayuntamientos, los visitantes y los medios de comunicación. Pues efectivamente, en esta feria del reencuentro y con el permiso del señor Alcalde y la Corporación, la Junta de Comunidades, por quinta edición, vuelve a tener un stand en esta feria internacional, en esta feria del reencuentro. Como recordarán, el 2016 fue el primer año que tuvimos ese stand, el Gobierno de Castilla-La Mancha, 16, 17, 18, 19, por razones lógicas que no hemos podido tenerlo el 20, el 21 y ahora es la quinta ocasión donde el Gobierno de Castilla-La Mancha del presidente Emiliano García Page utiliza un stand para conmemorar y para ponerlo al servicio de todos los ciudadanos de la ciudad y de todos los cientos de miles de visitantes que recibe. El delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha presentado hoy en la Casa Perona la programación oficial del stand de la Administración Autonómica con motivo de la Feria de Albacete 2022, marcada por el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, con imagen externa y exposición en su interior, que estará de forma permanente del 8 al 18 de septiembre, acercando los avances más importantes de las cuatro décadas de autonomía. El delegado de la Junta avanzado que este stand servirá de plataforma para presentar diferentes eventos, fiestas, tradiciones, arte, folclore, historia y música de la provincia albacetense y del conjunto de la comunidad autónoma. Por eso, en la Feria del 17 al 17, pero en el stand del 8 al 17, podrán encontrar todo aquello que hemos programado y que espero que esté a la altura de lo esperado. Una cita con nuestros municipios, con nuestras tradiciones, con nuestra historia, con nuestra gastronomía, con nuestros recursos paisajísticos, culturales. En definitiva, una imagen fiel de lo que es la provincia de Albacete. Durante su intervención, Ruiz Santos ha informado que, en concreto, serán protagonistas de esta programación del stand de la Junta a un total de 25 municipios, con 32 actividades entre los que se encuentra Villa Robledo. Una vez inaugurado el día 9, este espacio promocionará los centenarios que han marcado la agenda en la provincia de Albacete durante el presente año. El día 10 llegará Arte, Efímero y Paisaje con los ayuntamientos de Elche de la Sierra y Bogarra, que presentarán el Centro de Interpretación de las Alfombras de Serrín y su Historia y la Ruta de las Esculturas en la zona del Batán de la Sierra del Segura. El día 11, este stand de la Junta servirá para dar a conocer diferentes Semanas Santas de la provincia de Albacete, como la de Llin, cuya tamborada es fiesta de interés turístico internacional, las de Albacete y Tobarra, de interés turístico nacional, y las de Chinchilla de Monteragón, Pozocaña de Villa Robledo, de interés turístico regional. El día 12, las fiestas de Moros y Cristianos serán las que marquen la jornada con las fiestas mayores de Almanza, Avengibre, Jolquera, Caudete y La Gineta. El día 13, la huella del Quijote en la provincia será visible gracias a las famosas bodas de Camacho que el Ayuntamiento de Munera ha recuperado, y a la cueva de Montesinos en Osa de Montien, declarada Bien de Interés Cultural. El día 14, y como se ha realizado en años anteriores, se entregarán los diplomas y reconocimientos de los últimos premios Gran Selección. El día 15 llegará el momento para los dos parques arqueológicos que existen en la provincia, como son el Tolmo de Minate de Anegin y Libisosa en el municipio de Lezuza. El día 16 se darán cita a diferentes festivales de música de la provincia, como el Viña Rock, el Festival de los Sentidos de la Roda, Leturalma en Letur, Naturaltus en Yeste, Música en los Rincones de Molinicos, Alterna Festival del Bonillo, el Antorchas Festival de Albacete y el Gineta Rock. Finalmente, el stand de la Junta de Comunidades cerrará su programación el día 17 con los carnavales de Villarrobledo, de Interés Turístico Nacional, y los de Tarazona de la Mancha, que ya han iniciado su expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural. Pero siendo conscientes que pertenecemos a algo más grande como es, y tan importante como es el Gobierno, como es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha que en esta ocasión, evidentemente, dedicamos el stand al 40 aniversario que se ha cumplido hace apenas unas semanas, en agosto, ese 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Desde que tenemos autonomía, muchas cosas. Muchas, algunas encontraremos que tienen más años de 40, por supuesto, más años, pero otras, sin duda alguna, las hemos podido hacer más grandes, las hemos podido vender, si cabe un poco más, porque tenemos esa capacidad de autonomía. Por eso, en la imagen corporativa exterior del stand, pues encontraremos ese logotipo, que es algo más que un aniversario cualquiera. Nos identifica como tierra y Albacete se identifica con Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera, y con ese 40 aniversario. Por otro lado, en el exterior del stand de la Junta de Comunidades en la Feria, se instalará el día 14 y 15 de septiembre el punto violeta de la Consejería de Igualdad bajo el nombre de Igualdad no es violencia.